Quienes representan a la provincia de La Pampa, La Roque, Fontanilla. Interpretan ellos, La Pampa es un viejo mar de Nervi y Cortés. Sabe lo que es La Pampa, porque ignora su secreto, La Pampa es un viejo mar donde navega el silencio. Usted que pasa y se va, puede bajarse sin miedo, podrá escuchar como suenan nuestros trucas del pampero. Si usted no ha estado por aquí, no sabe lo que es el viento. Tierra para estar de pie, con las vigilias del tiempo, a veces entre los cardos, Se va desangrando el suelo, y un llanto de sangre y sal, le llora su río muerto. Buscan al pobre achador, su caracujornalero, la medula de un caldén. Hallarás y escarba el hueso, con sus reigoñes de fe, son plantas mirando al cielo. Deje que llueva nomás, sobre este cultrún reseco, ya verás como florecen los surcos del chacarero, Con sus muchachos en flor, el trigo se dan un beso, venga conmigo y seré, para siempre su aparcero, Pero manantial de luz, en el corazón del medano, la pampa es de áspera piel, Pero jugosa por dentro, si usted no conoce el sur, y piensa que es el desierto, Mire bien ese horizonte, no ve mil barcos veleros, la pampa es un viejo mar, Donde navega el silencio.